Es un tema muy de López Obrador, o muy de la 4T, o muy de los tiempos de AMLO como presidente. Es esta ley que propusieron para multar a quien insulte al presidente. Y va en contra de todo lo que dice diariamente el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Mira, aclaró el presidente que la legisladora que propuso esta ley lo hizo sin malas intenciones, pero que hay que echarla abajo, que hay que derogarla, porque va en contra de todo lo que significa la figura de Andrés Manuel López Obrador, quien siempre ha sostenido que prefiere que lo, no así con todas sus letras como lo voy a decir yo, que lo pendejen, que lo, que se la mienten, que se la rayen, a pasar a la historia como un tirano, como un dictador. Si así lo tratan como lo tratan, yo creo que ahí aplicó aquella de que cuando se enteró el presidente Andrés Manuel López Obrador de esto dijo No me ayuden, compadres, mi querido Horacio. ¿Estarás de acuerdo con lo que estoy mencionando? Por supuesto que sí, o sea, en todos lados se cuecen labas. Y si en Morena hoy por hoy se dan casos como este, que sea un boicot, o sea un plan con maña, como este que acabas de mencionar, o de los libros de dos mil quinientos pesos de Ricardo Monreal, que pues es un caso que ya tienen que salir a hablar de esto, porque si no lo salen a aclarar, le van a echar más leña al fuego, le van a echar más argumentos a la oposición para decir Ya ven, ya ven cómo no dice nada, ya ven cómo si tiene, en Morena son unos corruptos, cuando la senadora Imelda ayer aclaró muy enfáticamente, esa no es mi firma y es un documento apógrifo. Monreal tiene que salir de verdad, si no es plan con maña de él, si no es una cuestión no sé de qué tipo, y si esto, por ejemplo, esta diputada que propone esto no se enmienda, porque finalmente no son las líneas de pensamiento del presidente, y el presidente les guste o no, la mayoría de los morenistas, inclusive Ricardo Monreal, es el ideólogo del partido, es el ideólogo de una transformación y de un movimiento, y Morena es un movimiento, yo quiero creer todavía que es un movimiento, quiero creer que es una fuerza política que no se convertirá como los partidos políticos convencionales, por eso coincido totalmente con José Alfredo, coincido totalmente de esta tragedia en el estado de Coahuila, porque finalmente de anquilosamiento del PRI tan arraigado, que no se pudo hacer ese desarraigo de este partido en estas elecciones, ya con las lecciones aprendidas, ya con todo, y Morena propone un candidato que la verdad pues tampoco es del perfil que quisiéramos, la gente de verdadera izquierda de Morena con todo respeto para Guadiana, y bueno pues deberán haber seguido un poco el ejemplo del Estado de México, pero cuáles son las fuerzas políticas que están ahí inmiscuidas en Coahuila para hacer que esto no cuaje, para hacer que el PRI se quede, para hacer que el PRI siga ahí vigente, qué bueno que el Estado de México, por fortuna con las encuestas tan a favor de Delfina Gómez, pues no van así, lo cual me congratulo mucho, pero pues bueno, te querrán algún balance partidista en todo el país para que haya un solo Estado, bueno está Durango y está Aguascalientes con el PRI, no obviamente, pero pues es que la gente no quiere que cambie, bueno y Guanajuato todavía sigue siendo un bastión lamentablemente panista, pero bueno, quién sabe qué es lo que en el seno de Morena, que además es un movimiento muy plural, yo lo entiendo y lo justifico, pero estas cosas no justifican un movimiento como el que López Obrador funda y quiere seguir reivindicando con los siguientes gobiernos, para que cuajen verdad y para que vaya, haya un seguimiento de este movimiento incipientemente democrático que está dando resultados verdaderamente vertiginosos y rápido, gracias a la disciplina económica del presidente, gracias a la austeridad del presidente, gracias a la funcionalidad de muchos de sus miembros de gabinete y gracias a que hay muchísimo apoyo popular, entonces eso obviamente es un tesoro que no se debe perder y con estas cosas que saque esta diputada de la ley de la multa, híjole, si Beatriz Páquez por ejemplo le dice a López Obrador que es un dictador, o Lorente More le llama aprendiz de dictador, muy despectivamente, pues le van a dar más y más y más argumentos para que lo sigan haciendo, pues si no me ayudes compadre y esta diputada está escupiendo para arriba, y nada más un comentario al margen rápido de lo del politizado que está el pueblo mexicano en comparación al pueblo estadounidense, aquí un internauta de uno de los canales estaba diciendo, Omar Luna se llama, que yo donde vivo en Estados Unidos, en Arizona, en los noticieros, no pasa nada del juicio de García Luna y lo que más se comenta, lo que más pasan todos los noticieros, es no sé qué, un concierto de Rihanna y la renta de López Obrador, Rihanna, que yo no sé ni quién sea Rihanna ni me interesa, pero seguramente será una cantante pop o una actriz o lo que sea, por un concierto de Rihanna, y eso es lo que pasa todo el tiempo, pues sí, así están los gringos de Lamentables, perdón que les diga gringos, no es despectivo, pero el pueblo estadounidense es un pueblo muy manipulado, cosa que aquí nosotros ya estamos por, ya muy por encima políticamente de ellos. Así es, mi querido Manuel, porque lo puso también el maestro.